Dime quién tú eres y por qué estás aquí Dime cómo has hecho para conquistarme así A veces creo que no eres real Que voy a despertarme y no estarás Dime cómo sabes siempre lo que decir Cómo te deseo, no lo puedo fingir No recuerdo haber sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada porno y cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final Yo vivo y muero en tu piel Dime de qué mundo vienes y adónde vas Dime qué me amas y te voy a acompañar Por nadie yo me he sentido igual Esto es como una atracción fatal Estás en cada porno y cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor Tú eres mi amor, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final ¿A dónde vayas iré? Yo vivo y muero en tu piel Estás en cada porno y cada célula de mí Me duermo y me despierto siempre con sabor Me duermo y me despierto siempre con sabor a ti Tú eres mi aire, mi amor, mi mayor necesidad Mi punto de partida, mi principio y mi final Amén Ábreme, váyas iré Ábreme, váyas iré Yo vivo y muero en tu piel Yo vivo y muero en tu piel Ábreme, váyas iré En tu piel